Hoy voy a contar que haría este mes, este mes, todos los tíos son iguales. ¿Eh? Claro, sí, hay sus servicios. Este es una gran duda mía que le digo que todos los tíos son iguales. No, señora, estos son distintos, esto lo hago yo y lo hago contigo especialísimo, trigo candeables, nobles, cosas, trigo dorado. Maravillosos, ¿sí? Ya, ya, estás bien. Mire, usted empezaré el otro video y yo preparo el mismo, y veremos cuál es mejor. ¿Ves? Carocil no te pega, mandarle la forma, compadre. Mire, qué color, puro carocil legítimo. Sí, es mejor. Claro, sí, señora, es siempre mejor. Sí, 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 sí. No lo he sentido, a liberar, sí. Claro, sí, siempre mejor.